Hoy vamos a hablar de los negocios del concuñado. La relación comercial entre el polémico empresario Carlos Gutiérrez Robayo y el testaferro del régimen venezolano de Nicolás Maduro, Alex Zap Morán, no se limitó a los negocios petroleros. Entre 2018 y 2019, estos dos crearon una estructura de sociedades fantasmas en varios países para también sacar beneficio de los comoditos venezolanos como el oro, el carbón y la madera. Una investigación de los colegas de Armando Info, dirigida por Roberto Dennis, periodista investigativo, que ha tenido que vivir en el exilio de Venezuela a causa de las múltiples denuncias que ha hecho de las estafas, abusos y otros fraudes que se han erigido dentro del régimen venezolano, ha demostrado cómo esta relación entre Alex Zap Morán y Carlos Gutiérrez no se limitó a los negocios petroleros de Trenaco, sino que se expandió mucho más de esto. Recordemos que Trenaco, la compañía Colombo Suiza, ganó en 2015 un multimillonario proyecto para explotar la faja del Orinoco, uno de los mayores reservarios crudo del mundo, gracias a la relación de Alex Zap con el régimen de Maduro y los buenos oficios que tuvo la senadora Piedad Córdoba para presentar a Alex Zap con el régimen de Maduro. Sigamos recordando, en ese contrato de Petróleos de Venezuela PDVSA le dio una adjudicación de 4.500 millones de dólares, 4.5 billones de dólares, en una transacción que convirtió a Trenaco de la noche a la mañana en un jugador que antes era desconocido y ahora le había ganado a las petroleras más importantes del mundo esta adjudicación y todo por los buenos oficios de Alex Zap, Piedad Córdoba, y el presidente de la compañía en ese momento, Carlos Gutiérrez Robayo. Fueron todas esas petroleras importantes, muy establecidas en el negocio del petrolero en el mundo, las que le establecieron a PDVSA que Trenaco no estaba ni calificada técnica ni económicamente para desarrollar un proyecto de esa envergadura y que eso olía raro. Y a pesar de los intentos de PDVSA de empujar la adjudicación de este contrato a Trenaco, pues ese negocio se derrumbó entre diciembre de 2015 y enero de 2016. Esta triangulación es una relación que han intentado ocultar todos. Por una parte, el mismo Zap en una entrevista el 25 de agosto de 2017 que dio al diario El Tiempo dijo que poco conocía a Carlos Gutiérrez y que era una persona que aunque era muy inteligente y había planteado una sociedad juntos, pues finalmente esa sociedad no se pudo concretar. Por su parte, en la misma entrevista Zap dijo sobre la senadora Piedad Córdoba que era su amiga y que la admiraba mucho y admiraba mucho su lucha a favor de los derechos humanos. Que era una gran líder y una persona muy importante, pero pues que no tenía ningún tipo de negocio ni con ella ni con su familia. Varios hechos demuestran que todo esto es falso. Por un lado, ya es conocido como Piedad Córdoba conseguía beneficios gracias a los contratos que Zap firmaba en Venezuela. Como contiene una columna el 6 de marzo de 2022, Piedad se ha dado estrambóticos lujos, viajes todos pagados por Alexan. Y es conocida su fijación por las marcas de lujo como en las carteras y las joyas, para lo cual Alexap le ha pagado varios de estos lujos. Una de las personas y fuentes cercanas a esta columna contó cómo Piedad Córdoba eran muy comunes los paseos por el Centro Comercial San Vil en Caracas llenas de bolsas de marcas de lujo y cómo le cerraban las principales boutiques para que ella pudiera comprar tranquilamente todo pagado con los recursos de básicamente saquear a Venezuela. Fuera de esto, también es conocido que Alexap le regaló a Camilo Andrés Castro Córdoba, el hijo de Piedad, un carro BMW para que se pudiera mover por Venezuela. Y era muy frecuente que Camilo Andrés, a quien Zap tenía mucho aprecio, lo llevara en sus aviones privados en diferentes viajes por Europa. Pero volvamos a Carlos Gutiérrez porque lo que dijo Zap en esa entrevista del tiempo sobre él también es falso, como lo que dijo sobre Piedad y su relación con Piedad y su familia. Y para eso volvamos a la investigación del colega Roberto Dennis, que pudo demostrar que en el año 2018 Zap tomó el control de commodities venezolanos, como ya dijimos, el oro, el carbón, la madera, y con la ayuda de Carlos Gutiérrez crearon una estructura societaria muy compleja para poder quedarse con las utilidades de esos elementos que venían de los recursos estatales de ese país. Según pudo determinar la investigación que se publicó en Armando Info, portal amigo y colega de este revista Cambio, entre julio y agosto de 2018, Alex Zap, a través de unas empresas registradas en Turquía llamadas Glenmore Project Insat y Marinance Project Yatrim, se aseguró el control de tres empresas estatales, Maderas del Orinoco, Carbones de Zulia y la Compañía General de Minería de Venezuela, así como se oye. Con el control de esas tres empresas estatales, creó tres empresas de carácter mixta, Avetur, Carboturben y Miviturben, respectivamente, nombres extranjeros para dar un manto de legitimidad a esta operación, en donde de nuevo eran operaciones turcas quedándose con el control de los commodities venezolanos. Lo que realmente había detrás eran corruptos colombianos quedándose con esta operación de testaferrato en favor propio y beneficio propio y, de nada más ni nada menos, del régimen de Nicolás Maduro, no de los guanazolanos. Sigamos poniendo atención porque la historia se complica. Glomco, como todo en esta historia, era una empresa que había sido fundada pocos meses atrás de la negociación con Mavetur y Glomco contaba con un único accionista llamado Fema Reforestaciones, que era una compañía que, desde su creación de 2008, tenía como accionistas a Carlos Gutiérrez Rovallo, su esposa y sus hijos. Para ponerle otras palabras, Carlos Gutiérrez y su familia constituyeron una empresa en 2008, compañía que en diciembre de 2017, o un mes después de la creación de Mavetur, creó una firma que se llamó Glomco para que Glomco comprara todo a Mavetur a precios favorables. Mavetur se acababa de adueñar por medio de SAP de maderas de Lorinoco y así el escándalo se cuenta solo. Tan favorable la situación para estas empresas, que Carlos Gutiérrez contó con la ventaja de hacer esa negociación meses antes de que fuera formalizada en la Gaceta Oficial de Venezuela la constitución de la propia empresa Mavetur, lo cual ocurrió el 18 de febrero de 2019. ¿No sorprende? No nos sorprende. Lo que sí sorprende, y no poco, es que según varias fuentes y personas cercanas a la operación, Gutiérrez usando un nombre diferente y creando una identidad distinta, visitó en septiembre de 2018 los complejos madereros al oriente del país, de Venezuela, en representación de los supuestos inversionistas turcos, que en realidad terminaron siendo operadores de Alex SAP y su socio Álvaro Purido. Y para hacer la historia un poco más complicada, no se puede dejar de mencionar elementos que ya han salido anteriormente en los medios, y es que Carlos Gutiérrez Rovallos está casado con María Teresa Alcocer García, hermana de la primera dama Verónica Alcocer García. Es decir, que los socios de FEMA reforestaciones que fueron Carlos Gutiérrez, su esposa y sus hijos, terminan siendo el concuñado, la cuñada y los sobrinos del presidente Gustavo Petro. Es completamente cierto que el presidente Petro se ha desligado continuamente los negocios de su concuñado y la responsabilidad de los negocios de su concuñado que ha hecho en el pasado, e incluso que su concuñado Carlos Gutiérrez es una persona que se declara abiertamente de derechas de uso uribista o duquista. Por eso mismo, el 22 de julio de 2020, siendo a un senador y en respuesta a una publicación de Cuestión Pública, en la que mostraban que Carlos Gutiérrez Rovallos y varias de sus empresas aportaron dinero a algunas de las campañas electorales de Petro al Senado y a la alcaldía de Bogotá, Petro dijo muy claramente, y ese señor se casó con una persona que es mi cuñada. Ese tipo de relación no es familiar, con cuñado no es ningún parentesco registrado en la ley colombiana. Y aunque nadie debe pagar, ni política ni legalmente por los negocios de sus concuñados o de familiares políticos, sí termina siendo muy incómodo para el presidente que el empresario Gutiérrez haya tenido constantes conexiones con Alex Saab, con los negocios del régimen de Venezuela, negocios que consiguió gracias a los buenos oficios de la senadora Piedad Córdoba y la senadora Piedad Córdoba, que es una representante legislativa del partido del presidente Petro. Un tema donde los negocios del concuñado nunca terminan de ser incómodos para recalcar unas relaciones políticas que tampoco son las más cómodas. Esa es la columna de los negocios del concuñado. Gracias. 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 Gracias.